El Centro para la Igualdad, 8 de marzo, ha presentado este martes la exposición de grabados y pinturas de la artista Paloma Martín, quien ha acudido al centro junto a la directora técnica de Igualdad de Fuenlabrada, Victoria García Espejo. La muestra, enmarcada en el Programa de Desarrollo Personal y Empoderamiento, promovido por la Concejalía de Igualdad, estará abierta al público de forma gratuita hasta el próximo 28 de octubre. Gracias por ver el video.